Sentimiento Torito Sentimiento Yo te entiendo si no quieres escuchar, no merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca tu olvido Maldita sea la obra, no pensé, te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto No soy un hombre malo, aunque me equivoque Te juro que te amo, lo sabes muy bien Acabas con mi vida, si te das un día, por mi estupidez Yo no soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres, pero por favor Y por un instante pienses en dejarme Júrame que no Yo te entiendo si no quieres escuchar, no merezco este frío Y por eso... Y unosố rentos, de tus labios, de tu cuerpo, pero no razón Cekajcie, oth... Oth... Coby będę czekał No, no? No 2000 p WASCACAŁ ZA PIWO? Zucker Nation Dobra, tu kurma piwa ja Ci oddam pieniądze ливville iego Asi cease Zcht Sabis Oye, es un salón para el suelo. No hay que hacer que todo esto se lo damos. No hay que hacer eso, no? Bien, ya no hay que hacer eso. ¿También te gusta? Sí, 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 sí. Algo que te da, sí. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Y yo, no me gusta, así. ¿No hay que hacer eso? No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Gracias.